Yo conocí una linda persona el otro día en la capital Caímos bien a primera vista de esas cosas que suelen pasar Y conversamos un largo rato sobre su vida y cositas más ¿Quién creería que esa sonrisa tan pronto me podía enamorar? Desde el día en que me habló me gustó su voz Y cuando lo miré también me miró, me acerció un poquito a él También se acercó y comencé a perderme en su mirada Porque yo te quiero para mí y solo para mí Pues como tú no hay, that's right Yo te quiero para mí y solo para mí Pues como tú no hay, that's right Todo este amor que yo le ofrezco es muy real y natural Quizás aún no tenga nombre pero a su lado yo quiero estar Desde el día en que me habló me gustó su voz Y cuando lo miré también me miró, me acerqué un poquito a él También se acercó y no he encontrado a nadie como tú Porque yo te quiero para mí y solo para mí Pues como tú no hay, that's right Yo te quiero para mí y solo para mí Pues como tú no hay, that's right De esos amores que cada día crecen Son especiales en el momento que aparecen Quiero llevarte a la playa y conocer el mar Que visitemos juntos cada lugar Porque tú sabes que te quiero Tú me quieres también, tus pesos son sinceros Y me saben a mí, entregarme a ti baby Solo para ti baby Tú eres mi número uno Tú eres mi número uno Porque yo te quiero para mí Y solo para mí Pues como tú no hay, that's right Yo te quiero para mí Y solo para mí Pues como tú no hay, that's right Yo te quiero para mí Estaba pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué en mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Tú me love, 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 tú me love Yo te quito, my love Se fue corriendo y no volvió más Yo te quito, my love Se fue corriendo y no volvió más Estaba mirando tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa, oyéndote hablar Y me entregaste tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más Toma el amor, túma 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 el ¡Suscríbete al canal!